Mañanita caminando al fresco y bueno vamos a ver a ver el paisaje que nos rodea en el día de hoy. Muy buenas che, acá estamos con el sol de frente comenzando el día, no veo nada pero ustedes seguramente me ven, estamos nuevamente en Cabriel en este parque espectacular de la Comunidad Valenciana. Vamos nuevamente camino a las Oces de Cabriel pero por otra ruta, la de Cuchillos, voy a mostrarles un paisaje alucinante en el día de hoy con un nuevo grupo de aventura que les voy a ir presentando persona a persona todo este equipo fenomenal de compañeros, colegas y amigos con el que vamos a recorrer esta fantástica aventura en el día de hoy. ¿Me ven? Yo no los veo pero muchas gracias por estar acá acompañándome en este nuevo video, voy a buscar las gafas porque si no va a ser imposible disfrutar de este paisaje. Ahí están las famosas, famosas, famosas Oces de Cabriel. Pues ahí si puede que no grites. Decime, decime, ¿dónde están los cuchillos? ¿Dónde están los cuchillos? La piedra se sale ahí, que está en vertical. Sí, hasta ahí vamos a ir. Bueno, ahí están los primeros cuchillos de Cabriel. Vamos a estar caminando por ahí arriba dentro de un rato, aunque usted no lo crea. Bueno, y les voy presentando al equipo. Estoy con Eva acá. Hola. Local jugás hoy, ¿eh? Sí, hoy jugamos en Requena en casa. Así que estamos por acá de recorrido, haciendo una rutita 10 kilómetros y vamos a estar recorriendo un poquito Requena también. Vamos a comer ahí. Claro. Estamos contando a la gente y mostrando un poquito tu tierra. Claro, vamos a ver primero naturaleza y luego ya veremos un poquito también Requena. Así que bueno, vamos a estar paseando por acá. Aprovecha y decirle a la gente que hay redes y dónde pueden encontrar todo lo que escribís. En todas las redes sociales soy Meraviglia Blog y el blog es Meraviglia.es. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo. ¿Qué tal? ¡Wanfers! ¡Qué impresionado! ¡De verdad! ¡Qué bonito! Y para ellos sí que iré más súper puro, ¿eh? Sí. Y solcito, nos tocó de todo. Bueno, hace fresquito, hace rasco. Bueno, vamos bajando un poco, parece. Vamos a tener que subir, seguro, ¿eh? Pues voy documentando que de allá venimos, de allá, acá y ahí. Y vamos. Este camino, ¿qué? Está muy complicado, ¿eh? Yo les digo que vengan con fuerzas, ánimo, mucha confianza y paciencia. Lo bueno cuesta. Estamos acá con un miembro de la familia de Eva. Contame un poco, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Pues venimos de Requén. ¿A dónde vamos? Ya veremos. ¿Por qué nos perdamos hoy? Sí. Pero bueno, estamos en los cuchillos del Cabriel. ¿Los tenemos ahí atrás? Tenemos el detrás. Cuchillos, cuchillos no cortan, pero es una roca vertical y es muy bonita, ¿eh? La verdad es que estamos teniendo una ruta. Tenemos la suerte de que nos traigas. Tenemos cabras, que no es mi hija. Son cabras de verdad de aquí. Estuvimos ahí filmando, sacando unas fotos. Nosotros estamos haciendo camino de cabra. Exactamente. Estamos yendo por ahí, por unos caminos, por los que nos está llevando. Pues nada, vamos a seguir. A ver a ver si llegamos al almuerzo. Bueno, ¿qué era esto? ¿Cómo se llama? Un bollo. ¿Un bollo de...? Un bollo de Requén, además. Me sirvió mucho. Estuvimos hablando y ya le dije... Mira, espera. ...como la dirección y voy el lunes o el viernes. Bueno, pues, bollo típico de Requén. Ah, vale, ahí está el... Y ahora ya, ya acabó. Bueno, y esto es completamente... Tenemos de todo. A este caballero le voy a preguntar por la cerveza, porque he visto por ahí que usted postea mucho sobre cerveza. Cuéntele a la gente cuál es la cuenta y dónde lo puede encontrar en Instagram. Bueno, pues, yo tengo la cuenta de Meraviglia Beat, que llevamos solo unos meses. Hemos arrancado ahora y nada, junto a mi hermana de Meraviglia de Turismo, pues, a mí como me gusta la cerveza y viajar, pues... No lo pasas mal, ¿eh? No lo pasas mal, ¿no? Y así, pues, estoy probando muchas y lo comparto con la gente para que me den sus consejos y que las prueben también. Y a ver, de España, ¿qué cerveza recomiendas? Es que muchas, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay que mojarse. Sabés que tengo un amigo, Orlando, que estuvo unos días acá en Valencia, e hizo un video en YouTube de la cerveza que más le gustaba de España. Por eso te pregunto a vos, que estás probando unas cuantas, a ver si te mojas. Comerciales hay muy buenas y, por ejemplo, la Galicia está muy rica. Pero yo ahora estoy con las artesanales. Coincidimos. Sabés que en el video, probamos, yo probé y probó él. Los dos coincidimos en la Galicia. Así que somos tres ya. No será por nada. O sea que si vienen para España, ya sabe que tienen que probar la Galicia. Y los siguen al caballero que está ahí posteando mucho sobre cerveza. Guau, qué paisaje, por Dios. Impresionante. 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 No, no, es que no hay ruta. Es que no hay ruta. Ven a la calle Llan, llama y pregunta por mi papá. Bueno, y acá estoy con David. Yo debo decir que está un poco más en alto. No es que sea más alto que yo. Estoy aquí en un reborde alto. Ah, sí. Qué bueno, qué espectáculo. Espectacular. Los cuchillos increíbles. Hemos visto cabras muy bonitas. La naturaleza aquí increíble. Y parece que tienes que irte a miles de kilómetros para encontrar algo así. Y lo tienes al lado de tu casa. Tal cual, tal cual. Bueno, el psiquis ha tenido que ir miles de kilómetros. Es verdad, es verdad. Che, qué buen estado físico, porque estuviste el fin de semana pasada en Vendimia. Sí, pero bueno, fue poco. Fue solo las mañanas, por las tardes no pudimos, pero bien. Poco a poco. Te decimos la gente que juega de local acá. Aquí juego, aquí juego en casa. Pero bueno, en Valencia también. Como estoy en un sitio y en otro, yo casi siempre en casa. Decirle las redes sociales a la gente para que... Pues si nos queréis ver, buscad Meraviglia Vlogs en tanto Instagram, Twitter y Facebook. Y nos encontraréis y el blog también. Recuerden que les dejo acá la lista de videos, videos de toda España. Para que disfruten de los distintos lugares que vengo visitando en la Comunidad Valenciana. Y he visitado en toda España. Así que no se los pierdan. Pasen por ahí que no se van a arrepentir. Arrepentir. Se supone que esto es un camino, ¿no? ¡Guau, guau, guau! ¿Qué tal? ¡Guau! Aquí disfrutando de los cuchillos. Lo de al filo de la navaja se queda corto, ¿eh? Esto es al filo del cuchillo. En dos palabras, impresionante. En dos palabras, impresionante. Gracias por ver el video. La aventura está siendo magnífica, pero vamos, que es impresionante. Pues hasta acá llegamos. Por acá se rapela, pero no trajimos cuerda. Así que este es nuestro punto final acá en la Ruta de los Cuchillos. Estamos encarrilando el regreso. Miren la madre tierra lo que nos da, o sea, paisajes increíbles como estos que estamos disfrutando en el día de hoy. Wow, estoy súper feliz. Espero poder compartir con ustedes la magia de estos paisajes. Y animarles a que pasen por los lugares que tengan cerca. Y que los llenen de aire puro, alegría, naturaleza y energía, que es lo que toca en estos tiempos. Así que lo mejor para todos ustedes. Gracias por acompañarme y vamos a seguir un poquito más con esta aventura. Ahora vamos a visitar el búnker. Hay un poco de eco. Ahí es bastante profundo. Completo este paseo, ¿eh? Tenemos de todo. Bueno, estamos acá ya volviendo. Vamos a ir a comer ahora y estoy con Cris, que me acompañó en toda la ruta. Una salvaje total, ¿eh? Bueno, totalmente. De hecho, ha sido una ruta de cabras locas porque hemos andado y trepado por caminos que normalmente la gente no pasa y son caminos de cabras. De hecho, acabamos de ver dos, una madre y un cachorrito, una cabrita. Totalmente. Si nos metimos ahí, montaña otra vez para llegar a unas vistas increíbles. Increíble. Con unos cuchillos hemos estado al filo de la navaja porque los cuchillos se dan... ¡Guau! Una maravilla de la naturaleza. La verdad es que conociste un lugar, me contabas. Impresionante. Me ha encantado, me ha encantado. Yo había venido por los alrededores, pero no me había metido nunca en el corazón de las ocias del Gabriel. Y vale muchísimo la pena. ¡Vida salvaje loca! Es fantástico porque hasta vos, que conoces un montón la Comunidad Valenciana, siempre encontrás un rinconcito nuevo, ¿no? Siempre. Un punto de vista distinto. Me chifla, me chifla conocer mi tierra, hacer turismo de cercanía, turismo kilómetro casi cero de proximidad. Y Comunidad Valenciana, sitios maravillosos por descubrir. Así que bueno, vamos a seguir paseando. Bueno, vinimos a comer a Requena. Y acá estamos paseando un poco por el pueblo. Así que aprovechamos a disfrutar un poco y a darnos el premio después de toda la ruta por los paisajes que estuvimos viendo. De Requena ya les hablaré más adelante porque vale la pena hacerlo en otro vídeo. Pero me despido diciéndoles lo de siempre. Vivamos el presente con alegría. Porque lo importante no es el destino, sino el camino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!